En segunda instancia, el Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI declaró procedente a la medida cautelar para que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Zona Fil se obtengan de aplicar a Casa Piminería SAC la norma que prohíbe la tercerización laboral. Hace dos meses, en un fallo en primera instancia, INDECOPI declaró el decreto que prohíbe la tercerización laboral como una barrera burocrática y legal debido a la demanda interpuesta por la citada empresa y, además, determinó la inaplicación de la norma en todos los sectores económicos. En la resolución confirmatoria, además, se ordena la suspensión de cualquier inspección en materia laboral, incluso las que están en trámite, en marco de la norma que prohíbe la tercerización, según precisa gestión. En medio de las investigaciones en su contra y de la contundente denuncia constitucional que está en el Congreso, el presidente Pedro Castillo, lejos de referirse de manera altueada a la situación, decidió atacarse en reparos a la prensa y a un grupo de congresistas, oportunamente, en medio de una ceremonia con licenciados de las Fuerzas Armadas, quienes vitoriaron las palabras del mandatario y respondieron con un cierre en el Congreso. Castillo afirmó que recibirá a los licenciados cada vez que sea necesario y de inmediato volvió a atacar a la prensa, al afirmar que los medios de comunicación están sesgados para mentirle al país coludidos con un grupo de poder que han mancillado al pueblo. En esa misma línea, el mandatario insistió en reforzar su discurso de división y nuevamente optó por victimizarse. Sin embargo, lo más grave fue que acusó a la Fiscalía, sin pruebas ni evidencias, de pagar millones de soles a los implicados en los casos que investiga para que se vuelvan colaboradores eficaces. Una de las posibilidades que tenía el Congreso de la República para tener en claro qué camino tomar respecto a la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra el presidente Pedro Castillo era acudir al Tribunal Constitucional para que interprete los alcances del artículo 117 de la Constitución Política en la denuncia mencionada. El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga adelantó esta posibilidad en una entrevista con Vigilante.pe y explicó que para que se tenga una interpretación adecuada del artículo 117 en un primer momento la tendría que dar el Congreso de la República y en otro momento puede ser el Tribunal Constitucional. Así, este martes 18 de octubre, el Congreso presentó una ampliación de demanda en la que solicita la interpretación del artículo 117. Dada la controversia surgida y sin negable trascendencia constitucional y pública para la consolidación de nuestro Estado de Derecho, el Congreso solicita la delimitación interpretativa y conceptual del referido artículo.